Hola a todos, soy Ángel y bienvenidos a otro día más de Lluvia y Bata Como podéis ver, este es otro día más de lluvia, otro día que te quedas en casita y bueno, vamos a ver cosas Entonces, mirando por internet, mirando por YouTube, horas y horas como la mayoría de vosotros pues he encontrado, digamos, al grupo de YouTube te digo cómo se hace y bueno, he encontrado un jueguecito de mesa que me parece divertido, sencillo de hacer y bueno, pues voy a seguir sus pasos y con este vídeo lo único que quiero hacer es no simplemente duplicar cosas sino simplemente ver el resultado comparando un poco con cómo les ha quedado a ellos cómo me queda a mí siguiendo sus pasos entonces, simplemente va a ser lo que es un juego de mesa del juego de Mario Kart o de Nintendo pero en formato tablero entonces, para ello lo que nos basaremos es en una serie de plantillas que ellos nos facilitan en el enlace de su vídeo junto con materiales hechos en cartón en este caso, pues cartón, cartulinas y pegamentos entonces, bueno, vamos a ello lo primero que vamos a empezar va a ser coger sus plantillas que os dejaré, digamos, el enlace a su vídeo para lo que veáis cómo se hace bueno, entonces lo que hacemos es vamos a su link y descargamos las plantillas yo ya las he impreso coger con vuestra impresora de casa o alguien que os imprima os imprimir las plantillas donde tenéis las piezas de circuito una serie de cartas y las fichas así de los jugadores primer problema que he tenido las plantillas perfecto problema personal las impresoras de tinta en casa pues no siempre funcionan bien entonces me he quedado sin tinta he comprado tinta y entre que me he puesto a calibrar espera que me sale mal que hay un cartucho que se quede sin tinta hay que cambiar los inyectores que si no sé qué entonces al final, pues bueno me ha salido un taco de impresión que bueno, pues me ha salido un poquito más caro que a ellos o por lo menos no sé si a ellos no les ha pasado o si les ha pasado lo han en escondido entonces estos fallos de impresión pues bueno, pues los reutilizaremos como papel sucio pues bueno, teniendo digamos ahora las plantillas por aquí lo que vamos a hacer es recortarlas y para ello pues bueno cogemos una cifra de papel y nos ponemos a ello y nos ponemos a ello Gracias. 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 Por fin, ya hemos terminado de recortar todas las cartas, todas las figuritas. y seguimos con el siguiente paso bueno, pues ya tenemos todo recortado y como indican los de un cartón finito cogeremos y pegaremos voy a empezar por las pichas las cosas pequeñitas con pegamento de barra no sé qué tal irá pero este sí que he encontrado por casa y vamos a darle entonces mal lo estoy haciendo mal porque estoy pegando las dos caras y si vemos bien el vídeo hay que pegar solo una cara entonces vamos a pegar y así dos y y o Bueno, como tenía una impresión errónea, pero que casualmente las que me faltan, las que necesito repetir, ya están bien, pues voy a aprovechar esta hoja e imprimo las que he hecho mal. Lo importante es siempre leer las instrucciones. Gracias. Gracias. Bueno, ya seco. Lo que vamos a hacer es recortarlo. Yo me voy a ayudar con un cúter circular. Con una regla metálica y bajo una base de corte, voy a ir separando un poco las piezas para luego afinar un poco más con la tijera. Pero para poder manipular bien, en vez de andar con todo el cartón entero, cortaremos un poquito. Entonces... ... 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 ya listos, ahora nos meteremos con las pistas, muy bien, nos metemos con el circuito, tenemos aquí recortados los circuitos y una cartulina típica de una caja de embalaje, un poquito más gorda, pues vamos a ir pegando, pegamento de barra y al turrón. Gracias. 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 Bueno, pues ahora le llega el turno a las cartas, tanto como al reverso, como al anverso, la parte de delante, la parte de detrás. Para ello, pues haremos, como lo indican, una cartulina blanca y vamos a ir pegando una de las caras, el anverso por ejemplo, y luego pegaremos, recortaremos y pondremos el anverso. Entonces vamos a separarlas. Gracias. 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 La retiramos y vamos a empezar a pegarlas con el pegamento. La retiramos y vamos a pegarlas con el pegamento. La retiramos y vamos a pegarlas. La retiramos y vamos a pegarlas con el pegamento. La retiramos y vamos a pegarlas. 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 Gracias. 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 Bueno, pues este sería el circuito ya montado, según la configuración que nos han dado por defecto. Aquí, como siempre, un espontáneo que tiene que pasar. Y, bueno, pues aquí tenemos a los jugadores en su parrilla. Una nota, se les ha olvidado poner al último, al noveno jugador en la parrilla, pero bueno, es fácil de poner. Y, bueno, de las impresas nos han sobrado estas. Si queremos más piezas, pues imprimimos más y nos hacemos ya nuestras configuraciones. Y, bueno, pues aquí se nos falta ya tirar dados, jugar y, claro, tenemos nuestro mazo de cartas. Bueno, pasadlo bien. Hasta luego. Pues después de terminar el vídeo, lo estoy ahora montando y, bueno, os quiero dar las últimas reflexiones que he tomado con respecto a la actividad. Y, bueno, pues como podéis ver, el vídeo es bastante largo. Ellos ponen justamente lo justo y necesario para que tengáis la guía y lo hagáis. Muy bien. Lo montan muy bien. Yo soy bastante más chapucero. Pues bueno, lo montó así de cualquier manera. Y, bueno, pues comentaros que principales problemas. Utilizar una impresora láser. Si tenéis una impresora láser, mejor que una de tinta, para evitar esos problemas de que no funciona bien la impresión, que mala calidad y tal. Y siempre una impresora de láser tiene mejor calidad que una de tinta. Segundo, paciencia. Nos tiene que gustar. Tenéis que hacer cosas con manualidades, con manos, pues tenéis que... Habéis visto que incluso me ha dado tiempo a cortarme el pelo y todo. Esto lo hice entre dos o tres tardes. Y, bueno, pues... Hay que dedicarle tiempo. Es sencillo, pero al final hay que dedicarle tiempo. Y, bueno, luego, pues en su propia página encontraréis también el manual que ya han sacado un vídeo en el que podéis imprimiros también las reglas para poder jugar. Y, bueno, pues lo adjuntáis e incluso también tenéis otro vídeo en el que ellos mismos ofrecen cómo decorar una caja donde guardar las piezas. Pues nada, espero que os guste. Perdonad por la duración. Darla a avanzar, que no hay ningún problema. Lo he dicho todo a cámara rápida para quitar tiempo, pero bueno, ocupa bastante. Bueno, pasadlo bien. Hasta luego. Bien. Bien. Bien.